¿Qué tal? Los saluda Salvo Loyo. En estos momentos nos damos cuenta de lo importante que somos y el impacto tan enorme que tenemos en la humanidad. Así que tomemos esa responsabilidad, protejámonos, prometo protegerte, te pido que hagas lo mismo, usemos el cubrebocas, salgamos adelante y continuemos haciendo lo que más nos encanta que es convivir y es vivir nuestra vida. Usemos el cubrebocas, yo te cuido, tú me cuidas. Gracias.